¡Gloria a Dios! Oramos al Señor, Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta hermosa mañana Que damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor amado Nuevamente venimos ante ti, Señor amado Dios Presionando las ofrendas en este día Dios mío, abre la ventana de los cielos Mira aquel que tiene, aquel que no tiene Suple, Dios mío, la necesidad de tu pueblo en esta mañana, Dios Suple la necesidad, suplela, suple el Espíritu de Dios En el nombre poderoso de Jesús, Padre Nos encargaremos delante siempre, la gloria y la honra Porque solamente tú te la mereces En el nombre de Jesús, Amén Gloria a Dios, se pueden traer sus comprendas Mientras cantamos un poderoso coro, gloria a Dios Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma Y los demonios de Jesús, Amén Y los demonios de Edequia, Saúl, lo quisieron matar Como una danza Y los demonios de Edequia, Saúl, lo quisieron matar Como una danza Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma Y los demonios de Edequia, Saúl, lo quisieron matar Como una danza Y los demonios de Edequia, Saúl, lo quisieron matar Como una danza Y al final se levantó contra David Lo anza Lo anza Lo anza ¡Vocando el alma! 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 ¡Viste, viste, viste, viste! ¡Viste, viste, 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 viste! ¡Viste, viste, 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 No ventas, no ventas, no ventas, no ventas No ventas, no ventas, no ventas No ventas, no ventas No ventas, no ventas No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar No te digo, no me lo vas a quitar